... 45 años de trayectoria para un festival que se consolida como una de las piezas clave de la programación cultural del Ayuntamiento Capitalino. Se ha presentado esta mañana el Festival de Teatro Ciudad de Palencia y en esta ocasión todo girará en torno a los directores contemporáneos, creadores del panorama actual. Las tablas del principal se preparan para recibir, entre otros muchos, a Malena Alterio, a Cayetana Guillén Cuervo, entre otros, como decíamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Quedan 24 horas para que los más pequeños vuelvan a las aulas, al cole, y los estudiantes del Centro Escolar de Dueñas empezarán donde terminaron el pasado curso, en venta de baños. Los últimos informes hablan de un estado irreparable del Centro Escolar de Dueñas, por lo que la Junta ya ha contratado su demolición, previsiblemente a finales de este mes de septiembre. Comiencen con las obras y, posteriormente, con la construcción de un nuevo colegio presupuestado en más de 6,6 millones de euros. YJ estrena nueva zona urbanizada, permitirá mejorar la accesibilidad del municipio y hacer más accesibles las entradas y salidas al casco antiguo. Además, se han mejorado otros servicios como la canalización o la pavimentación de la zona. Esta intervención ha contado con el apoyo de la Diputación Provincial y de la Junta de Castilla y León. La programación alegrísima de la Diputación de Palencia reunió este verano a 21.500 espectadores, un 43% más que el año pasado. Han sido 150 actuaciones en 104 localidades de toda la provincia. Completaron el aforo La Magia en el Castillo de los Sarmiento, en Fuentes de Valdefuero, con 2.350 asistentes. Y también los conciertos en el patio de la Diputación. Igualmente, colgaron el cartel de Sin Billetes, con 1.240 asistentes a sus tres conciertos. Y en nuestro tiempo para el deporte vamos a hablar de la esperada carrera 10K y la legua ciudad de Palencia 2024, que se va a celebrar este domingo a las 11 de la mañana. Serán dos circuitos, la carrera de 10K, completamente llana y asfaltada. Tendrá la salida en la avenida Campos Góticos y la meta será en el campo de fútbol Sergio Asenjo. Por su parte, la legua con una distancia de 5.400 metros es perfecta para quienes prefieren una distancia algo más corta, pero igualmente desafiante. Las inscripciones gratuitas se van a cerrar el 13 de septiembre. Mañana mismo se va a cumplir exactamente un año. A dos días del inicio del curso, se detectaron en la estructura de este edificio, el Colegio Público Reyes Católicos de Dueñas, esas grietas que escondían graves problemas estructurales. Tras realizar las inspecciones oportunas, se decretó riesgo de colapso. Esta circunstancia obligó a trasladar las clases a este colegio, hasta entonces cerrado, del sagrado corazón de los reparadores en venta de baños. El curso empezó con unos días de retraso tras preparar y acomodar las instalaciones. Se habilitaron autobuses diarios para trasladar al alumnado y el curso se desarrolló sin mayores complicaciones. Bueno, y 24 horas antes del inicio escolar, la Junta asegura que mantendrán el sistema del año anterior. Los niños serán trasladados al Colegio de los Reparadores, lo veían en venta de baños. Pero, ¿qué va a pasar con el centro de dueñas? Pues vamos a verlo. Tras los últimos informes, valorando el estado del centro escolar de dueñas... Se han contratado y se han adjudicado ya las obras de derribo del colegio, por un montante de más de 170.000 euros, que darán comienzo en este mes de septiembre. El estado en el que se encuentra este colegio es irreparable. El colegio de dueñas no se podía utilizar, se ha trabajado en los informes técnicos, se ha visto que no se podía reparar el colegio y se decidió hacer un colegio nuevo. La intención de la Junta es construir un nuevo colegio en el mismo espacio al que se añade una parcela del ayuntamiento. Pero eso sí, tendrán que evaluar previamente el estado del suelo. Es una zona de bodegas y, bueno, pues contrataremos lo que es el proyecto y la obra para que el próximo año intentemos empezar el curso escolar en el nuevo colegio. De momento, el curso 2024-2025 comienza donde terminó el anterior. Están en el colegio de los reparadores, en venta de baños, como el año pasado, donde ponemos transporte escolar para todos los niños con un horario específico. La Junta de Castilla y León invertirá más de 6.600.000 euros en la construcción del nuevo centro escolar de dueñas. Bueno, pues mañana empiezan las clases en los centros escolares. Este año la vuelta al cole ha sido algo más cara, llegando hasta los 1.000 euros de gastos por familia y por niño. Los precios de los libros han vuelto a subir, han vuelto a incrementar su precio. Y por eso hay cada vez más familias que esperan a confirmar si se pueden beneficiar del plan Releo de la Junta de Castilla y León antes de comprarlos. Más de 5.000 familias palentinas han obtenido libros de segunda mano gracias a este programa de la administración regional. Lo veían al inicio, Grijota cuenta con un nuevo espacio urbanizado que permite unir el camino de las bodegas con la urbanización El Tiento. Era una de las demandas del consistorio para facilitar la accesibilidad del municipio que afecta a cerca de 800 personas. Marta Caña, vamos con los detalles. Se trata de estas obras que permitirán conectar las diferentes urbanizaciones de Grijota. De esta manera, además de coserlas y conectarlas, se mejorarán los servicios de una zona que por sus particularidades urbanísticas no tenía una buena accesibilidad. En esta intervención han colaborado el Ayuntamiento de Grijota, la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León. Las particularidades urbanísticas de Grijota hacen que la conexión entre las diferentes urbanizaciones sea compleja. Grijota es un pueblo con unas características muy especiales, casi distintas a lo que podemos encontrar en cualquier municipio de la provincia de Valencia o fuera de la provincia de Valencia. Grijota no ha crecido como otros municipios en forma de anillo, mucho más cohesionados. Por este motivo, desde el Ayuntamiento y con la colaboración de la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León, han habilitado esta zona que permitirá mejorar sus conexiones. Unirlo al casco antiguo de Grijota y además dotar de servicios a todas las urbanizaciones. Esta actuación supone una mejora en los servicios de la zona. Porque ha supuesto, lógicamente, la canalización de tuberías de agua, de la red de comunicaciones, etcétera, para estas propias urbanizaciones. Que permitirá en un futuro ampliar los servicios del municipio. El terreno que vemos aquí a la izquierda es donde tenemos la idea de instalar un pabellón cubierto que necesita una población de más de 3.000 habitantes. Y creo que somos el único municipio de la provincia de Valencia que no dispone de una instalación cubierta para poder dar servicios. Además, con la población que tenemos, que la gran mayoría es gente joven. Desde el Ayuntamiento aseguran que seguirán trabajando para conectar todas las urbanizaciones y mejorando sus servicios. Asuntos de índole económica. A continuación, el Euribor, el índice por el que se calculan la mayor parte de las hipotecas, ha cerrado agosto en un 3,17%. En solo un mes ha caído casi cuatro décimas, su quinta bajada consecutiva y al mismo tiempo su mayor descenso en 15 años. Bueno, ¿y esto qué va a suponer para los palentinos hipotecados? Pues un ahorro, fíjense, de hasta 900 euros anuales. Lo explicamos. Tras varios años con los intereses de las hipotecas por las nubes... He contratado una justo la víspera del cierre por pandemia. Y sí que se nota diferencia de esos años atrás ahora. La he cambiado de banco. O sea, la he pasado del banco que tenía lleva unos años, pero lo tenía fijo y me la he pasado porque me compensaba. El Euribor comienza a dar un respiro y parece que solo es el principio del descenso. Lo que está reflejando esta bajada está adelantando un otoño en la cual el BCE debería bajar tipos de forma importante. Consecuencia de eso, pues está habiendo un incremento importante en las operaciones tanto en segunda mano como en obra nueva. Estas mejores condiciones, además de aliviar el bolsillo, podrían animar a muchos a comprarse una vivienda. La cuota hipotecaria más o menos se pone al importe del alquiler que están pagando muchos jóvenes ahora mismo en una vivienda, pues les puede motivar para comprarla. Para el que contrate una nueva hipoteca o quiera cambiarla, no deja de ser un aviso a los bancos para que muevan ficha. Porque se espera que en otoño las entidades bancarias lancen productos atractivos para intentar captar nuevos clientes. Bueno, y continuamos, lo hacemos poniendo en foco en la actualidad cultural, tanto de la capital como de la provincia. Hola, soy Miguel Mota, soy un autor y director valentino y voy a presentar en este festival, Palencia, mi obra Latidos, que va de la relación que establecen un hombre mayor y un chaval joven en un parque de cruising sin hacer lo que se espera que hagan allí. Entonces, a partir de ahí, la relación evoluciona entre ellos dos hasta cosas inesperadas. Bueno, pues es una de las novedades del Festival de Teatro Ciudad de Palencia, que comienza este mes de septiembre y que cumple 45 ediciones. En esta ocasión todo va a girar en torno a los autores contemporáneos, creadores actuales, que son claves en la escena del momento, como es el caso de José Sanchís Sinisterra, que recibirá un premio de honor. Con 45 septiembre se consolida como... Una de esas pequeñas joyas a lo largo del año cultural. El día 16 se levanta el telón de un ciclo que este año quiere rendir tributo a los autores contemporáneos. Creíamos que era importante darle esa relevancia a los autores actuales, dar un repaso por qué gentes están escribiendo textos en la actualidad. Autores, entre los que destaca uno. Sanchís Sinisterra, que sabéis que es uno de los... yo diría que es uno de los dramaturgos que marcan una línea de teatro a lo largo de muchísimos años en este país. Hay obras de él, ya no las voy a enumerar, que son claves en la dramaturgia española. Se han planificado seis montajes con directores de renombre y actores tan populares como Cayetana Guillén Cuervo, Malena Alterio, David Lorente o Nacho Guerrero. Entre ellos, lo último de la zaranda, manual para armar un sueño. Lo que supone la zaranda como creadores de textos contemporáneos en el teatro español se estudiará en el futuro sin lugar a dudas. O un estreno absoluto. Dos tronos, dos reinas, que esto es un estreno en Castilla y León, hay que decirlo, que es un texto de Pepe Cibrián y el elenco son Nacho Guerreros y Nicolás Pérez Costa. A mi juicio es un cierre perfecto para este teatro, es un estreno en Castilla y León. Los precios de los abonos y entraras no han sufrido cambios. Se ponen a la venta el próximo día 9. Y más de 21.000 espectadores han disfrutado este verano de alguna de las actividades organizadas por la Diputación dentro de la programación de Alegrísimo. Un año más los espectáculos de magia en el Castillo de los Sarmiento de Fuentes de Valdepero y también los conciertos en el patio del Palacio Provincial han sido las actividades que más éxito han cosechado. Crece más de un 40% el número de espectadores que han querido disfrutar de las actividades culturales que la Diputación ha organizado durante los meses de verano. En total congregaron a más de 21.000 espectadores. Una programación con mucho potencial y con mucha calidad. Más de 2.300 personas acudieron a los espectáculos de magia en el Castillo de Fuentes de Valde, pero más de 1.200 a los conciertos del patio de la Diputación. Y se ha colgado el cartel de completo en una gran parte de las actividades culturales. Una masiva respuesta del público especialmente en aquellas actividades que no tenían límite de aforo. Han subido de manera espectacular y con unos datos realmente extraordinarios el ciclo de música folk que dobla prácticamente y pasa de 455 espectadores a 892 este año. Músicas del Mundo que sube un 66%. La Villa Romana es un buque insignia para la provincia de Palencia y se han contabilizado un 40% más de visitas que el año anterior, llegando casi a las 39.855 visitas. Tiene mucho que ver la dinamización, las actividades que se han hecho vinculadas a la Villa Romana de la Olmeda, esas visitas nocturnas con concierto y degustación de alimentos de Valencia que han sido un rotundo éxito. En total han sido 150 actuaciones que llegaron a más de un centenar de localidades de la provincia. El turismo de la Catedral de Palencia ha continuado subiendo durante el mes de agosto. Más de 8.000 visitantes han pasado por la bella desconocida el pasado mes. Suman un total de 40.000 en total en estos ocho primeros meses del año. De ellos más de 1.700 extranjeros de 51 países que han conocido nuestra SEO. La mayoría procedentes de países europeos como Portugal, Italia, Alemania, también Países Bajos. A nivel nacional la provincia que ha traído mayor número de turistas es de nuevo Madrid. Sesiones de pinchadiscos y un stand dedicado a Long Star, una de las bandas más antiguas y pioneras del rock en España. Son las principales novedades de la décima feria del disco del CD y el vinilo que se ha inaugurado esta misma mañana en el Parque del Salón. Lo están viendo. El parque céntrico de la ciudad acogerá esta cita hasta el domingo 8 de septiembre con más de 50.000 referencias fonográficas. Vinilos, CDs, DVDs y objetos de merchandising musical contemplan una magnífica oferta para todos los gustos, para todos los públicos y para todos los bolsillos. Doce expositores procedentes de diferentes comunidades autónomas. Este año acabamos de abrir y muy animada la gente. Hay más expositores, más gente vendiendo discos. La feria es muy cómoda, agradable y si encima vendes y compras un poco, pues estupendo. Los Smith, The Cure, muchos de los 80. Discos nuevos, también de segunda mano, pero sobre todo nuevos. O hay gente que te encuentra y hay gente que ya sabe que venimos todos los años y viene siempre. Bueno, y hoy en el Teatro Ortega vamos con otra propuesta cultural. Se va a poder disfrutar de la música de Coldplay. Coldplay es uno de los mejores tributos a la banda británica que va a repasar toda la discografía con temas tan icónicos como Yellow, Viva la Vida o The Scientist. Hoy a las ocho y media de la tarde, por un precio de 25 euros, se va a poder acudir a este concierto. Una alternativa para esta tarde post-Fiestas de San Antolín. Palencia se prepara para celebrar este domingo la carrera de 10 kilómetros y la legua ciudad de Palencia 2024. Las inscripciones totalmente gratuitas van a poder realizarse hasta el 13 de septiembre. El 15 de septiembre vuelve la carrera de los 10K y de la legua de la ciudad de Palencia. Esta vez han cambiado de patrocinadores. Serán Cruz Roja y La Caixa. Gracias a su aportación, la participación es gratuita. También el deporte puede hacerse de una manera solidaria, de una manera altruista y con un fin benéfico. Carreras que se celebran a lo largo de todo el territorio de Castilla y León, Palencia o incluso más allá de la propia comunidad, pues ya sabéis que todas tienen un coste. Este año el recorrido cambiará en su tramo final. Ya no finalizará en la Plaza de Toros. Este año vamos a diseñar la llegada toda en la parte de la campa de los estacionamientos del campo de fútbol de Sergio Asenjo. Es un sitio bastante amplio donde podemos meter un camino escenario para la entrega de premios. Ofrecerán una comida a los corredores después de la carrera. Para que no se nos vayan y puedan disfrutar un ratito con nosotros en Palencia y que no simplemente sea venir y acabar corriendo y marcharnos. Además, habrá muchas categorías diferentes para que todos puedan participar. No en todas las carreras podemos dar 8 o 9 categorías para la lengua y 8 o 10 categorías para el IECA y meter ese grupito de atletas populares de más de 65 años. Otra novedad, la fecha se ha retrasado para que no sea muy próxima al final de las fiestas de San Antolín. El año pasado tuvieron unos 500 participantes y este año ya hay inscritos más de 300, por lo que se prevé duplicar esta cifra. Quienes también están preparando la pretemporada son las jugadoras del Palencia Turismo. Las de Roberto García, que tiene el objetivo de volver a la división de honor plata femenino, perdían ante el Confiterías Gil Ciudad de Salamanca. Se lo contamos. Un partido para ir cogiendo sensaciones y formando equipo de cara a la temporada es el que enfrentó a las senior del Club Palomano Femenino frente al Confiterías Gil Ciudad de Salamanca. El Palencia Turismo, que opta por ascender a la división de honor plata femenina, perdía 27 a 36. A mediados de julio, el Club Palomano Palencia Femenino anunciaba que Roberto García era el nuevo entrenador de su primer equipo. El entrenador cuenta con amplia experiencia de la que se podrá ayudar, dada su estancia en un equipo como fue el Aula Cultural de Valladolid, a través de su cantera. Asimismo, García ha sido seleccionador en la Federación de Castilla y León de Valladolid durante varios años en la categoría infantil femenina, donde ha podido coincidir ya con jugadoras del Club Valladolid Palencia Femenino. Y otro asunto más. La palentina Nerea Sastre ha ganado el Squash Junior Open de Squash en la categoría sub-13 femenina. La jugadora del Club Squash Palencia fue acumulando victoria. Esta es victoria hasta llegar a la final. Así se vio las caras con la gallega Mara Prieto, que ya la había derrotado en el campeonato de España. Pero esta vez las tornas cambiaron y la palentina se alzó con la victoria, ganando 3-0 y llevándose el premio de un torneo que forma parte del circuito que la Federación Europea ha diseñado. Y en cuanto al tiempo, mañana bajan y bastante además las temperaturas y además vuelven las lluvias en principio. Lo vemos. De cara a mañana viernes en la provincia de Palencia continúa la inestabilidad, continúan las precipitaciones, especialmente en la zona norte de la provincia, con temperaturas mínimas que se desploman en algunas localidades como Belilla del Río Carrión. Los termómetros caerán hasta los 4 grados de mínima, máximas de 16-18 grados con cielos cubiertos, temperaturas desapacibles durante toda la jornada y mínimas que también bajan en la zona de la Vega, en la zona de la Valdavia, donde los termómetros oscilarán entre los 6 y los 18 grados. Tiempo prácticamente ya otoñal, también en algunas localidades como Carrión de los Condes, Fromista o Astudillo, aunque en este caso las máximas serán algo más altas y en las horas centrales del día los termómetros podrán rondar los 20 grados. Serán más bajas que en los últimos días las mínimas, también a medida que nos acercamos al sur de la provincia, en Paredes Nava, Villarramiel o Becerril, los termómetros marcarán los 7 grados por la noche o a primera hora de la mañana, también en los entornos de Valencia capital y en el Cerrato, donde en este caso sí se descartan las precipitaciones. Una imagen que se va a repetir en Valencia capital, no se esperan chubascos para mañana viernes, pero los cielos estarán prácticamente cubiertos, con temperaturas mínimas algo frescas, marcarán los termómetros 10 grados, 22 en las horas centrales del día. Y ese será el tiempo que nos acompaña prácticamente durante los próximos días, también durante el fin de semana, aunque las máximas van a ser algo más suaves, las mínimas seguirán siendo frescas y los cielos cubiertos. Disfruta este verano de uno de los nacimientos arqueológicos más importantes del mundo romano hispánico. Disfruta de la Villa Romana La Olmeda, esta gran mansión rural del Bajo Imperio, bien de interés cultural en Pedrosa de la Vega. Visita esta gran Villa Romana de martes a domingo, de 10.30 a 18.30 horas. El Centro Cultural Provincial acoge hasta el 15 de septiembre 30 obras de arte recuperadas. En la muestra Patrimonio Restaurado 2024 podrás disfrutar de Cristos, vírgenes, santos y escenas religiosas, además de trabajos de orfebrería. Piezas únicas utilizadas en las iglesias de la provincia desde el siglo XIII. Visita esta exposición de lunes a sábado en el Centro Cultural Provincial. Hasta el 30 de noviembre sigue abierto el plazo de inscripción para distintas actividades formativas del Servicio de Juventud. Cursos que buscan fomentar habilidades y capacidades de jóvenes entre los 14 y los 36 años. Formación tan diversa como ilustración, marketing o la edición de vídeo. Así nos vamos, hoy no tenemos tiempo para más. Esto es lo que ha ocurrido tanto en la capital o en la provincia. Titulares que les vamos a actualizar si hay alguna variación. En la segunda edición de las noticias de la 8 Palencia ya lo saben aquí a las 9. Hasta entonces les deseamos como siempre que pasen una muy buena tarde y sobre todo que sean felices. Adiós.